Registro Civil cooperó con el enrolamiento educativo. El Ministerio de Educación, producto de un convenio con la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, emprendió desde el 17 pasado de marzo la fase de registro y que el mencionado trámite culminó el 31 de mayo. Luego la entidad amplió desde el domingo 1 de junio hasta el pasado viernes del mencionado mes. Flora Estudillo, directora provincial de Registro Civil en Zamora, Chinchipe, le dijo esta mañana mediante entrevista que el proceso se realizó con total normalidad. Hasta el 6 de junio del presente mes. Por lo tanto, igual nosotros nos sumamos a esta extensión del plazo correspondiente y seguimos atendiendo normalmente en enrolamiento hasta el día viernes 6 de junio. Pero ya culminó ese plazo aquí en la provincia de Zamora, Chinchipe, tuvimos, por decir, una demanda normal. El objetivo es tener los datos precisos y verídicos y confiables necesarios para el inicio de clases del ciclo Sierra y Amazonía. No había ninguna dificultad, se les otorgaba el carnet que nos hizo llegar al Ministerio de Educación para que ellos puedan hacer inscribir y tengan el cupo correspondiente en el mismo. Entonces no ha habido ningún problema, hemos atendido con normalidad, de acuerdo al convenio establecido y al cronograma que nosotros realizamos. La autoridad indicó que el proceso apunta a registrar a niños de 3 a 5 años que por primera vez ingresan a la escuela y también incluirá el registro de adolescentes que deseen mingar en un plantel privado o público. Aquí lo importante es que todos ingresen al sistema, que todos ya cuenten con su número de cédula, independientemente si es para ingresar al sistema educativo o no. Es importante que las y los ciudadanos desde su nacimiento ya tengan su número de cédula. La autoridad de la mega agencia de registro civil en la provincia de Zamora Chinchipe da a conocer los puntos de atención y todo el trabajo que realizan en la provincia. Nosotros seguimos trabajando, como hoy en día ustedes conocen, tenemos una agencia en el cantón El Pangui operativa con toda la modernización correspondiente, tenemos en el cantón Lanzaza, tenemos también un equipo, un centroide en el cantón Chinchipe, entonces estamos abarcando toda la demanda que tiene a nivel de provincia. Y en los diferentes lugares que se encuentran más alejados estamos en constante coordinación. Mi trabajo siempre ha estado enfocado a coordinar con los gobiernos autónomos, en este caso los GATS parroquiales y cantonales, con la finalidad de acercar el servicio a la ciudadanía. Para el Informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.